Música ¡Qué traza! ¡Aquí Madreo! ¡Qué traza! Eso es lo que nos dio valor, saber que la materia prima era nosotros. Tú te podrías quedar con lo que quisieras quedarte por cosa gandalla, pero esa persona, tú no tienes la capacidad de crear lo que yo he creado. Y esto, lo que tengo aquí, la creatividad y todo esto, esto no tiene precio y esto no me lo puedes robar. No puedes robar un nombre. Yo le pongo otro y la gente me va a seguir a mí porque yo soy el que estoy haciendo ese tipo de contenidos. Entonces, de ahí yo creo que sale el valor de saber de dónde vienes y hacia dónde quieres ir. Si eres lo suficientemente necio y disciplinado, las cosas siempre cambian. Bueno, mi nombre es de que yo quiero saber ¿Cuál ha sido el sorteo que más has disfrutado? Las lindeles. No, de los más cagados también. Perdón. Mi descarado de destaca, güey, que... Me lo ha costado. Tú sabes que yo soy un güey muy altruista, entonces este pinche par de ancianos, güey, me calmen. Son de los güeyes que más tiempo tengo de conocerlos y salvo muy buen desmadre cuando hicimos escorpión al volante. ¿No vas a bajar, güey? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Por eso te dije que yo no hago esos pinches deportes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.